Música Pero que pasa que los humanos seguimos contaminando el planeta Y la temperatura es que subiendo, subiendo, subiendo Hay un calentamiento y se siguen deshaciendo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Música La jirafa a la derecha Pero de encima Ya está El mono encima del árbol ¿La copa? Sí ¿Es lo mismo, chicas? Sí A ver, a ver Música Y talamos ¿Diez? ¿Cuántos árboles? ¡Cero! 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 Entonces si teníamos cero árboles ¿Hemos plantado cuántos? ¡Dos! ¿Queremos sumar o restar? ¡Sumar! Si teníamos dos árboles ¡Diez! El de Chi nos ayudó a plantar ¿Ocho árboles? ¡Diez! 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 ¿Vos? Viendo de árboles Sus diez árboles bien plantados Pero, ¿os acordáis que antes hemos jugado Y hemos dicho que la temperatura había subido? Sí Pues él En el cielo planeta vuelve a sonreír Porque la gente no cuidará siempre de ti Las estrellas y los bosques cantarán ¡Y en el cielo limpio todo brillará! En el cielo limpio todo brillará ¡Y en el cielo limpio todo brillará! ¡Suscríbete al canal!